Bienvenidos a la Cátedra Epistemológica. Hoy abordaremos temas sobre la teoría de la acción comunicativa según Jürgen Habermas. Acompáñenos. Comenzaremos con las biografías de Jürgen Habermas, Max Weber, Carlos Marx, George Herbert, Emily Durkheim, Talcott Barson, Jen Francois y Herbert Marcuse. La acción comunicativa. Habermas toma como base la acción social de Max Weber. Habermas plantea tres tipos de acción comunicativa que son 1. La acción regulada por normas. Esta se refiere a los miembros de un grupo social que orientan sus valores a una acción. En esta teoría el actor al entablar una relación con otras personas se comporta de una manera subjetivamente correcta al observar determinadas normas de acción vigentes. La corrección de su acción no se derriba de la eficaz adecuación entre los medios y los fines, como es en el caso de la acción teológica, sino que es el resultado de la creencia del actor en la validez de las normas vigentes. Este comportamiento del actor es a la vez objetivamente correcto en la medida que las normas que cree vigentes están justificadas en el círculo de sus destinatarios. 2. La acción teleológica. La acción teleológica es una acción que permite o tiene por objeto la obtención de un fin determinado. En esta teoría el actor realiza un fin o hace que se produzca el estado de las cosas deseado, eligiendo en una situación dada los medios más congruentes y aplicándolos de manera adecuada, una decisión en alternativas de acción que conlleva a la realización de un propósito, dirigida por máximas y apoyada en una interpretación de la situación. A ver más indica expresamente que Max Weber construyó su tipo ideal de acción racional con arreglo afines para interpretar a la acción teleológica. En esta acción el mundo material y los demás individuos son objetivados por el actor de la acción, que los ve como medios u obstáculos para cumplir el fin o los fines que se proponen. 3. La acción gramatúrgica. Esta acción implica dos mundos, el mundo lingüístico y el mundo objetivo. Aquí, todas las acciones que los actores han seleccionado pasan a ser parte de un compartir colectivo. Es aquí donde la dramaturgia presupone que el lenguaje es un medio de autoescenificación y las personas se representan a sí mismo. También resalta que la sociedad puede generar conocimientos válidos que contribuyan a interpretaciones cooperativas de gestión y efecto con la sociedad. Es decir, los esquemas de interpretación pueden incluir lógicas de información para contribuir al entendimiento. Ahora hablaremos sobre la teoría de la acción comunicativa enfocada en el mundo de la vida. El mundo de la vida es, por así decirlo, el lugar trascendental en el que el hablante y oyente salen al encuentro. En que pueden plantearse recíprocamente la pretensión de que sus emisiones concuerdan con el mundo y que pueden criticar y exhibir los fundamentos de esas pretensiones de validez, resolver sus disentimientos y llegar a un acuerdo. Aquí también Habermas propone un modelo que permite analizar a la sociedad como dos formas de racionalidad. El mundo de la vida y el sistema son las dos coordenadas a partir de las cuales Habermas explica la dinámica social. El mundo de la vida es, por así decirlo, el lugar trascendental en el que el hablante y el oyente salen al encuentro. La teoría de la racionalización de Max Weber. Weber rompió con las premisas de la filosofía de la historia y con supuestos fundamentales de la evolución, sometiendo a los procesos de racionalización a estudios materialistas. En su análisis, la racionalización social tal como ésta se despliega en el mundo moderno. Se deja guiar por la recordada idea de la racionalidad, por la idea de la racionalidad con arreglo afines. Desde la óptica de Weber, incurre en falacia naturalista toda pretensión de interpretar un juicio de racionalización técnica, limitado a enunciar la diferenciación y resolución de problemas de cálculo de medios parafines, en el sentido de juicios de valor acerca de progresos práctico-morales. Para ello, Weber delimita en sus reflexiones metodológicas como esferas lógicamente separables de la esfera empírica y la valorativa. Continuamos con Habermas y el discurso filosófico de la modernidad. Habermas menciona a lo largo de su discurso filosófico de la modernidad temas que son muy importantes. Menciona la modernidad estética y sus características para la nueva conciencia del tiempo. La modernidad estética se caracteriza por actitudes que tienen su eje común en una nueva conciencia del tiempo, expresada en las metáforas de la vanguardia. La vanguardia se ve a sí misma invadiendo territorios desconocidos, exponiéndose al peligro de encuentros inesperados, conquistando su futuro, trazando huellas en un paisaje que todavía nadie ha pisado. Pero este volcarse hacia adelante, esta anticipación de un futuro inedefinible, y de ese culto de lo nuevo, significa en realidad la exaltación del presente. En la crítica de la razón funcionalista, vemos que Habermas es sin lugar a dudas uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Este autor ha desarrollado significativos aportes en la teoría sociológica moderna, fundamentalmente a partir de las teorías de la democracia deliberada y acción comunicativa. Habermas analiza las condiciones de la racionalidad de la acción social, a partir de la integración basada en el uso del lenguaje, apoyado en el principio de que la razón subyacente en la acción de los sujetos es una propiedad de las estructuras de comunicación, más no de los individuos por sí solos. Según Mead, el tránsito de la interacción mediada por gestos a la medida por símbolos representa la constitución de un comportamiento regido por reglas, al menos para dos sujetos, y marca el umbral para la hominización de la constitución del sí mismo mediada por el lenguaje. Problemas de construcción de la teoría de la sociedad, Habermas se propone reemplazar el paradigma fracasado por una teoría de la comunicación, replantear las tareas pendientes e interrumpidas con la crítica de la razón instrumental de Adorno y Horkheimer.